Gatito pa' cantarlo de madrugada Gatito pa' cantarlo de madrugada Después del asadito en la guitarreada Y el pernecito frío que nunca ha faltado No crea que es por vicio, es pa' la garganta Como libertad, rotura de cadenas, independencia, pueblo e identidad nacional Entonemos sus estrofas para reafirmar nuestra identidad Y asegurar que somos una nación que sigue conquistando a diario Esa independencia obtenida en 1816 Cantemos todos nuestro himno nacional Abrazando simbólicamente a nuestra escuela